Leticia Ortiz homenaje a su primo Fernando Gómez Acebo, Jaime del Burgo, ex cuñado de Leticia Ortiz. Leticia Ortiz, Leticia. Ortiz el particular motivo por el que la infanta Sofía mantiene un perfil bajo en comparación de su hermana Leonor. Leticia Ortiz toma una contundente decisión respecto a Felipe VI que se revelará hoy 8 de abril revelan el verdadero. Motivo por el que Leticia Ortiz y Máxima Zorreguieta no son amigas revelan que Leticia Ortiz tiene un nuevo amante. ¿Quién es el hombre que reemplaza a Jaime del Burgo Noticias lo que enseñó la crisis Maricler al mejor estilo? Coquette, Mon Lafert conquistó a Buenos Aires con su autopoética Turcaras la traición de los laudan que Máxima Zorreguieta. Y el rey Guillermo no perdonan para Brisa Ciundá tendría una pic, app basada en el Creta para nuestra región Compartí. Esta nota Leticia Ortiz apareció públicamente junto a su esposo, el rey Felipe VI, para rendir homenaje a su primo Fernando Gómez Acebo, quien falleció el pasado 2 de marzo. Esta es una de las apariciones públicas más resonantes después de unos meses. De escándalos y polémicas por las versiones de infidelidad con Jaime del Burgo, ex cuñado de Leticia Ortiz. De esta manera, tanto la reina como Felipe VI demuestran que la unidad y la familia están en su mejor momento con la aparición en cualquier tipo de evento en el que, como es obvio, las miradas también se posan en el look de Leticia Ortiz. Para este evento, Leticia Ortiz eligió deslumbrante vestido negro, largo midi y corte Eva C, con cuello redondo y mangas francesas, acentuando su figura con un corte en la cintura. El diseño también tenía flecos horizontales que le dieron su toque particular. Complementando su elección, Leticia optó por un bolso. De mano negro con una bisagra dorada de la renombrada firma Giorgio Armani. Sus zapatos fueron de distinguida marca Massimo Dutti, con su especial Kitangil. Sin embargo, lo más notable en el look de Leticia Ortiz fue un broche de valor sentimental que perteneció a Victoria Eugenia, bisabuela del rey Felipe VI. Este broche, adornado con una perla gris rodeada de brillantes y una perla en forma de lágrima, fue una conmovedora lección para este solemne evento. ¡Suscríbete al canal!